La orden del juez Y el partido que ya comienza Atención que busca un compañero Tremendo manotazo del arquero Gran atajada del arquero Pero no ha pasado el peligro Tiro de esquina Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Saca el disparo Sí, gol Griezmann Dembélé Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Pero qué hermoso cabezazo Qué desperdicio Están muy cerca de empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Pase atrás al arquero Chiru Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Chiru Dembélé Chiru Y sí, se veía venir Entre la buena defensa Y la falta de creatividad La iban a perder seguro Parecía buena la jugada Pero no le encuentran la vuelta Para lastimar Está bien plantada la defensa rival Miro el reloj y marca 30 minutos de juego El juez considera que simuló la infracción Robiot Es falta amigos Tiro libre Así gana el balón Con inteligencia Hay peligro Esto es bueno Puede ser gol Y pega en el defensor Puso la pierna justito Buen centro al área Gana el balón poniendo la pierna Griezmann Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera Empiezan los últimos 45 minutos de juego Atención que busca un compañero Sigue, gran chance Gran ocasión Robiot Gran oportunidad Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Forzaron otro saque desde arriba Trata de aguantar la presión Dembele Dembele Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Un disparo demasiado elevado Que oportunidad perdieron Por favor La cara de los jugadores Lo dice todo Dejaron pasar una chance Clarísima Griezmann Así se va Solo Ese balón fue directo A las manos del arquero Intensa la presión Del rival Están muy concentrados Dembele Baran Le pegó La banda al corner Gran respuesta del portero La juega corta Para asegurarla Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Se anticipa Golazo, golazo Golazo Avanza, se viene por el costado Puede venir al centro Está solo Tiene que ser gol Mbappé Avanza muy decidido Allí va Intentando mantenerla Mientras lo enciman La controla Sin problemas Dembele Sigue Gran chance Gran ocasión Le da de ahí Está generando un buen ataque Aleja el peligro Con ese despeje El árbitro Mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Han terminado Iguala Te lo engan